Vean que preciosura, que elegancia y mira esto importante, los tornillos quedan por dentro, a ser inoxidable, cajas perfectas, la perfección de la mufla con estos bornes que ya no necesitan pines y ve que perfección, oh miren que chulada, vean, vamos ahí, miren ya no se mueve la mufla.